Hemos buscado la forma y las posibilidades que a través del gobierno de la provincia, ya sea de desarrollo social, de defensa civil, del fondo de desarrollo municipal que tiene un fondo de emergencia, hemos buscado y hemos pedido para ver si podemos solucionar algunos de los problemas y hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta ni siquiera positiva ni negativa. Yo vine en el día de hoy a una reunión que me invitaron para la comisión de participación que se iba a hacer en el día de hoy y se viene suspendiendo. Primero la suspendieron que iba a ser para antes de hace una semana atrás. Después la suspendieron porque tenían el acto del 13 de marzo. No sé a qué se debía ese acto porque era una reunión como para cuando hacemos nosotros para jugar un partido de papi fútbol cuando hacemos el equipo de 5 y 5, más o menos parecido a esa reunión del 13 de marzo. Y me dijeron después que en el día de hoy, y hoy me acaban de decir en la subsecretaría de asuntos municipales que estaban en duda porque no hay plata, que primero van a esperar para ver si tienen plata para hacer la reunión. Así que estaban en duda si es mañana o va a ser ya después de las vacaciones de julio. Porque la verdad que esto es lamentable lo que está pasando en la provincia de Catamarca. no tienen en cuenta ni siquiera los momentos de emergencia donde la gente sufre, donde la gente está todos los días pidiendo ayuda del Estado, ya sea el Estado municipal, provincial o nacional. O sea que tenemos en la provincia de Catamarca un Estado que está dormido desde el primer día que asumió el gobierno en el año 2011. Así que es lamentable hoy tener que decir esto, que yo vengo a buscar una solución. Yo ya hice cuatro pedidos porque tuve cuatro emergencias en el departamento. Ninguno de los cuatro pedidos me lo resolvieron ni a favor ni en contra. Ni siquiera me contestaron para decirme por lo menos no le vamos a dar porque no hay plata. O sea que es una falta de respeto tremendo que tiene este gobierno de la provincia de Catamarca con nosotros. Yo no sé si al dinero de emergencia, al dinero del Fondo de Desarrollo Social, lo habrán gastado el 13 de marzo cuando hicieron un acto. No entiendo, no sé, porque aparentemente ahí llegaron por toda la provincia de Catamarca colectivo que iban y volvían con cinco o seis pasajeros para tratar de armar un acto que tampoco sé para qué se habrá armado este acto. Esa 13 de marzo que armó el radical Ángel Mercado, no sé con qué fin, si va a ser un argumento más o un motivo más para seguir desviando los fondos que son de la provincia para los catamarqueños, para llevarlo junto con el amigo que tiene, que es el ingeniero que se produzo a sus bolsillos propios.